Pero que maldición Miren que maldición tengo yo con las mujeres Que para quererlas yo no tengo distinción Que sean altas o sean bajitas Que sean blancas o morenitas Me lo pide el corazón Y por eso yo vivo como el Luis Humano Por esa razón yo sé que voy a morir Porque yo soy como nadie Dichoso para enamorarme Y fatal para conseguir Y por eso yo vivo como el Luis Humano Como mi amigo Ray Hague Miren que maldición tengo yo con las mujeres Que para quererlas yo no tengo distinción Que sean altas o sean bajitas Que sean blancas o morenitas Me lo pide el corazón Y por eso yo vivo como el Luis Humano Por esa razón yo sé que voy a morir Porque yo soy como nadie Dichoso para enamorarme Y fatal para conseguir Y por eso yo vivo como el Luis Humano ¡Ey! ¡Cómo fue más a Rony Montt! ¡Ay no! ¡DJ Rony! ¡Qué amarazo! ¡DJ Pistola! ¡Wow! Bueno Yankee Me gusta la blanca Dame el amor de Estandar La blanca Dame el amor de Estandar Cuando no hay muchacha Vamos con la vieja Me gusta la India Y el amor de Estandar La India No daña mi pierna La rubia No daña mi vecino Me gusta la grande Dame la chiquita La grande Dame la chiquita Cuando no hay muy flaca Voy con la gordita Sonidita Voy con la gordita Normal La chiquita Una persona Trazo lo gato Está frío Y grande Oye el tambor ¡Lo va! Abriantadares Campeo Ahí buena loca Para que lo consiga Charlie Y sus gatos Y sus muebles Y sus callos Bueno bien él Pambiche.net Me gustan las rubias Dame la pobreza La rubia Dame la pobreza Cuando no hay muy joven Vamos con la vieja Cuando va muy joven Vamos con la vieja Me gusta la India Y la pobreza La India no daña mi piel La rubia no daña mi vacío Dame la chica La grande Dame la chica Cuando va muy blanca Hoy vamos a morir Blanqueta Llegó la Kisti U la la Mi amor Ñao Ñao Vámonos 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 Que lo que dicen Que lo que dicen Ahí talía Llegó Vámonos 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 Vámonos